Fue que te muere, yo soy otra mitad Si es yo otra mitad, se apago Y sé que vencí, se apago Eso que no entiende bien Que vale todo lo que siento No es mi amor dentro No es mi amor dentro ¿Cómo te harías a regarme? ¿Cómo me harás y decías que sería diferente? ¿Cómo te harías a regarme? No sé yo también, Usted sonido Sé que yo no puedo traer respuestas Ni nunca sabré qué es lo quecessas ¿Con quién no hay nada más me resisto y yo me voy Y no puedo olvidarme de ti Y no puedo olvidarme de ti Gracias